Algún día brillaré, creer es lo que hoy debo hacer Me entregaré el valor y siento que todo va a continuar El viento inmemorial sopla sin descansar Hacia el futuro y debe llegar Solo hay oscuridad y gran preocupación Lágrimas brotan de tanto dolor Algún día brillaré, creer es lo que hoy debo hacer Me entregaré el valor y siento que todo va a continuar Que bien que encontraré, mi apreciado resplandor Levar de las lágrimas, me voy a esperar Algún día encontraré, mis firmes futuros por venir Mis sueños guiarán, aún no lo creerá En su hermoso amor El viento inmemorial sopla sin descansar Hacia el futuro y debe llegar Solo hay oscuridad y gran preocupación Lágrimas brotan de tanto dolor Algún día brillaré, creer es lo que hoy debo hacer Me entregaré el valor y siento que todo va a continuar Sé bien que encontraré, mi apreciado resplandor El mar de las lágrimas, me voy a esperar Algún día encontraré, mis firmes futuros por venir Mis sueños guiarán, aún no lo creerá En su hermoso amor El mar de las lágrimas, me voy a esperar Algún día brillaré, creer es lo que hoy debo hacer Me entrega el valor y siento que de nuevo puedo continuar Algún día brillaré, creer es lo que hoy debo hacer Me entrega el valor y siento que de nuevo puedo continuar El bien que encontraré, mi apreciado resplandor El mar de las lágrimas, me voy a esperar Algún día encontraré, mi apreciado resplandor El mar de las lágrimas, me voy a esperar A un mundo que será, con su hermosa luz El mar de las lágrimas, me voy a esperar El mar de las lágrimas, me voy a esperar